La suma número 9 se trata de hallar un número de 3 cifras, que es divisible por 11, tal que la suma de sus cifras es 10, y la diferencia entre el número y el número obtenido, invirtiendo el orden de sus cifras, sea 297. Por tratarse de un número de 3 cifras, usaremos las siguientes variables como código, c para las centenas, d para las decenas y u para las unidades. Tenemos entonces 3 condiciones. Número divisible entre 11. La suma de sus cifras, es 10. La diferencia entre el número y el obtenido invirtiendo el orden de sus cifras, es 297. Puesto que se trata de un número divisible entre 11, y es de 3 cifras, hemos aprendido de los trucos corrientes que en tales números la suma de la cifra de las centenas con la de las unidades, es siempre igual a la cifra de las decenas. Entonces tenemos la primera clave para resolver el problema, sabiendo que c más d más u es 10 pero luego, por lo que dijimos recién de, es igual a la suma de c más u, en consecuencia tenemos una ecuación simplificada que es igual a c más c más u más un igual a 10, ha desaparecido la variable de, la de las decenas, solo nos quedan las variables de centenas y unidades. Al simplificar esta última ecuación, nos queda la ecuación siguiente 2 c más 2 u es igual a 10, quitando el factor común 2 y cancelándolo, tendremos que la suma c más u es igual a 10 dividido entre 2 es decir 5, en consecuencia tenemos que siendo c más u igual a d, la cifra de decenas, la cifra de decenas, es igual a 5. Este tipo de problemas no siempre se resuelve por los métodos usuales, y nos mueve a un rango de situaciones en que hay que usar el ingenio para adelantarse a la respuesta. Por el momento ya sabemos que la cifra de las decenas, es 5. Ahora nos vamos a atrever a resolver todo por aproximación. Los números que nos dan 5 son, 2 más 3, o bien 4 más 1. En consecuencia los números posibles como respuesta, son 352 o bien 451. Entonces vamos a usar la última condición, del problema 352 menos 253 nos debería dar 297 pero esto es imposible. Ahora probamos con 451 menos el número 154 que resulta de invertir el orden de sus cifras, si nos da 297. Comprobando en la calculadora, tenemos la confirmación de que el número 451 cumple con la última condición, del problema. El número a encontrar, es el 451. Cuando hice el problema por primera vez, no tenía claro el método así que hice trampa y formé la tabla del 11 en una hoja electrónica. Obtuve toda la tabla del 11, del 1 al 100, y luego marque los números de 3 cifras cuya primera cifra fuera mayor que la última, para poder restar el número original con el que resulta de invertir el orden de sus cifras. Cosa curiosa, no todos los números múltiplos de 11, tienen sus dos cifras primera y última que den la cifra de en medio. Si la cifra de en medio, es decir la de las decenas, es 0, entonces las cifras de centenas y unidades, deben sumar 11. En general, para los múltiplos de 11 que tengan tres cifras, si la suma de sus cifras de centenas y unidades, es mayor que 9, entonces la cifra de en medio, es igual a la diferencia entre las dos cifras del número que resulta de sumar las cifras de centenas y unidades. Para terminar explicando, este truquito, marque todos los múltiplos de 11 cuyas tres cifras, sumen 10, y me encontré con 451, 352, 253 y 154, es decir que la respuesta, ya estaba en la tabla. Ahora ve una nueva característica, si tienes un número de tres cifras que es múltiplo de 11, entonces al invertir el orden de sus tres cifras, te queda otro número que también es múltiplo de 11. Esto se cumple incluso para los que terminan en 0. Cuando inviertes el orden de sus tres cifras te queda un número con dos cifras significativas que también es múltiplo de 11. ¡Qué cosas tan curiosas!